Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emerson Luján, estilista y maquillador en Jerez Studio. En esta ocasión vamos a hablar de tres estilos de peinado y maquillaje para novia. Acompáñenos. Ahora vamos a hablar de nuestra primera novia, la novia clásica. Aleleado, en este caso hemos usado con ella un peinado clásico, elegante, sencillo, donde se puede apreciar bastante el rostro, que es lo que principalmente las novias en este caso buscan. El maquillaje hemos usado también en tierra, colores que le favorecen bastante a ella, los labios bien suaves. Normalmente a la novia clásica le gusta ese estilo, marcar bien los ojos y que los labios sean muy suaves. Depende de cada novia y el estilo del diseñador para que usen el vestido. En este caso el vestido que hemos usado de Carlos Vigil es un vestido clásico de mucho vuelo, donde se puede apreciar bastante la silueta de la novia y de esa manera poder lucir bastante las joyas, el peinado y el maquillaje. Bueno, en esta ocasión les vamos a presentar una novia romántica. En ella hemos trabajado tonos oscuros, dándole mucha profundidad a sus ojos, pero también destacando su mirada. Es un modelo de una piel muy blanca, entonces podemos destacar sus bonitas facciones. Hemos trabajado una boca suave, pero algunas novias románticas prefieren el labial rojo, un tono más fuerte en cuestión de labios. En el tema del peinado tenemos las ondas, que generalmente siempre son para las novias románticas. Jade tiene un peinado de costado con unas ondas sueltas, que juegan muy bien con su adorno y con el velo que tiene. Seguimos en la telera de Carlos Vigil y en este caso vamos a hablar de la novia morna. Daniela nos ayuda ahora en este caso para poder representar a una novia audaz, diferente, no con un peinado muy sofisticado. Se está usando bastante las trenzas, los peinados un poco sueltos y frescos. En este caso se está usando un tocado de Carlos Vigil con plumas, algo fuera de lo común, pero que va dentro del parámetro de novias. El vestido es algo trabajado a mano totalmente, muy ceñido, diferente, que le da un toque personal a la novia. El maquillaje nos ha ayudado en este caso a Absalón. Ha usado colores bastante cálidos, mucha diferencia de color, para que la novia pueda destacar en este caso. Los labios son súper suaves, más se destacan los ojos y que nuestro maquillaje sea muy ligero y se vea muy elegante a la vez. Bueno, espero que les haya gustado esta demostración. Agradecemos a Absalón Parra, mi compañero, por el peinado y el maquillaje, a la telera de Carlos Vigil por los vestidos y por los accesorios, y a Dona de Vino por las extensiones. Ya saben, nos pueden encontrar en Gerestudio, Conquistadores 169. ¡Los esperamos!